Yo tengo que decir... Hola, soy Itiel Arroyo y estas son las 10 cosas que no sabías de Damaris y de mí. Entonces, estate atento. Ahí va la primera. Antes de la primera, el otro día contó algo en la conversación, no lo voy a contar aquí, pero en la conversación a los jueves contó algo y tengo el vídeo ahí. Ya, si llegamos a mil likes, lo comparto. Yo tengo que decir que yo no conocía a Damaris. Yo conocí a Itiel hace 4 o 5 años, pero a Damaris nunca la había conocido y la conocí ahora que vinieron a Alicante a un campamento que tuvimos la semana pasada. Y quiero decir que me encantó Damaris. O sea, no lo estoy diciendo porque esté Itiel en el directo, sino porque de verdad, o sea, Damaris es un encanto, un amor. O sea, si os gusta Itiel como predica, tal. Como persona, Damaris gusta más incluso. Incluso es un amor, o sea, es lo mejor que puedes conocer. De verdad lo digo, no lo digo de broma. Quedamos encantados. Y Alaya es un amor. O sea, es dulce no, lo siguiente. O sea, no apto para diabéticos porque es muy dulce. Marcos, soy de Alicante, soy español. Esa es otra cosa que me dice la gente. ¿De dónde eres? Dice que seseo, pero yo no seseo. No soy de ningún país de Latinoamérica, ni soy australiano, ni nada de eso. Soy español. Y no ceseo. Lo primero que muchos no saben es que Damaris y yo nos llevamos dos años de edad. Ella es dos años mayor que yo. Y comenzamos a salir juntos como novios cuando yo tenía 18 años y ella tenía 20 años. Ojo a la foto que ponen, ¿eh? Es la foto típica de los años 2000. O sea, es la foto típica del año 2000. ¿Qué pasa, Zope? Ese sope, ¿ves? Aquí se iba a decir sope. Uy, yo el 25 voy a Alicante. Yo de Barcelona. Ojo, Marcos. Ojo, Itiel. O sea, Itiel aquí ya era predicador, ¿eh? Itiel aquí ya era predicador. Poner en el chat, ¿vosotros pensáis que parece mayor Damaris que Itiel? Son dos años, ¿eh? No sé qué opináis de eso, ¿eh? Itiel yo creo que lo tenía tan claro que se buscó una madurita. Dijo, yo quiero a alguien dos años mayor que yo. O tres o cuatro. Y Itiel, tú que estás en el chat, ¿hasta qué edad te hubiera gustado, hubieras permitido que tu pareja tuviera más que tú? Ojo, dos años, ¿eh? La segunda cosa... Ojo, la segunda. Mucha gente no sabe acerca de nosotros es que la primera vez que nos encontramos fue en un campamento de niños. Cuando yo tenía 13 años y ella tenía 15. Yo era un niñito con cosas de niñito y ella con 15 años ya se sentía muy mujer, pensaba en otras cosas, ya estaba formándose. Ya me entendéis. O sea, ya me entendéis. Cuando ha dicho deformándose es que, vamos, que Itiel estaba loquito por sus caderas. O sea, vamos, que le había pegado un repaso ya a Itiel con 13 años. Yo no me imagino 7 máximo para mí. ¡Ojo! O sea, primicia aquí. Itiel se hubiera casado con una chica, él teniendo 20 y la chica 27. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Poca broma con eso. Fíjate. Itiel dice que con 13 años era un niñito y que Damaris con 15 ya era... Yo te digo una cosa. Yo conozco a Itiel y Itiel es un tío serio. Yo no me imagino a Itiel con 13 años siendo un niño. Yo me lo imagino ya en modo predicador. O no, no, no sé lo que vosotros pensáis. Yo no le doy spoilers porque estuve en el campamento y me sé algunas. Ojo que aquí hay chicos del campamento y Itiel y pueden delatar cosas. Poca broma con esto, ¿eh? Lo que tengo de Damaris es riéndose de mí. Me hizo burla. Me hizo... Mirad la cara de Damaris. Mirad la cara de Damaris porque tiene una cara de pilla. O sea, tiene una cara de sinvergüenza. O sea, no de reírse de Itiel, sino de burlarse de él. O sea, más que reírse, yo creo que... Yo creo que llegó a hacerle bullying seguro, 100%. Y de Edenia hacen creo que un campamento de música, ¿no? Yo también no. No tengo ni idea, no soy de Edenia, soy de Alicante Capital. Ojo, ojo al dato. Ojo al dato, ¿eh? Porque Damaris tenía cara de ser muy gamberra. O sea, muy gamberra. Poca broma con eso. ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Le hacía bullying? ¿Le hacía bullying? Esta chica guapa un día será mía. No, no lo pensé en aquel momento. Pero ella no lo va a admitir jamás. Pero la primera vez que nos encontramos, ella me hizo bullying. La tercera cosa que muchos no saben acerca de nosotros es que cuando nos volvimos a encontrar, teniendo yo 18 años y ella 20, ella se acercó a mí porque era una admiradora de mi banda de rock. Ojo. Yo hice una banda de rock llamada La Resistencia con cinco amigos donde yo tocaba la guitarra y realizaba algunos eventos de rock cristiano y ella era una de las chicas... ¿Qué canción cantarías? No te metas con mi chica. ¿Os imagináis a Itiel tocando la guitarra en un grupo de rock? Yo no me lo imagino. No tiene pinta. O sea, no tiene pinta. Itiel no tiene pinta de... No tiene pinta. No tiene pinta. Esa no la dijo, ¿eh? ...que venía a disfrutar de esos conciertos y ella desde abajo se convirtió en mi admiradora. Pero la cuarta cosa que muchos no saben es que fui yo realmente quien se quedó prendado de ella y le pedí el número de teléfono. En aquella época donde solo se llevaban los SMS, no había WhatsApp, no había Internet como lo conocemos hoy en día. Bueno, pero había Messenger, ¿no? En aquella época el Messenger funcionaba. O sea, no era gran cosa, pero el Messenger funcionaba. Yo me acuerdo que mis primeras conversaciones fueron en Messenger. Cuando yo intentaba ligar con... O me gustaba buena chica, pues el Messenger yo creo que era el medio. Luego ya fuimos a WhatsApp. Y la típica, o sea, aquí hay una típica, ¿no? Cuando a lo mejor ya querías conseguir su número de teléfono, conocías a alguien por Facebook. Es que a lo mejor, claro, yo me llevo seis años con Itiel, pero más o menos estamos ahí, yo creo. Cuando querías conseguir el número, la típica era... Yo, por ejemplo, a mi mujer la conocí por... O sea, empecé a hablar con ella por Facebook. La había conocido en persona y demás. Pero mis primeros mensajes, yo no tenía su número, fueron por Facebook. Y la típica era... No, es que yo aquí no hablo mucho por Facebook y tal. ¿Me podrías dar tu número de teléfono? Así yo es que hablo más por WhatsApp. Y era mentira, o sea, yo estaba deseando hablar con ella por Facebook, por YouTube o Twitter o lo que haga falta. Pero la típica era esa. Le hice un vídeo de Messenger. La típica era esa. La típica era pedir el número de teléfono para hablar con ella de cualquier forma. O sea, eso era así. O sea, no hay otra. Le pedí el teléfono y la manera que yo usé para conquistarla era enviarle poesías de Pablo Neruda a través del SMS. ¡No! La quinta cosa... ¡No! Le enviaba poemas de Pablo Neruda. Le enviaba poemas de Pablo Neruda. Vamos a leer un poema de Pablo Neruda. Vamos a leer un poema de Pablo Neruda. Mira, 25 poemas. Pues yo te digo una cosa. Se tuvo que gastar una pasta porque los SMS antes... Ahora, claro, con... Con el tema de WhatsApp, no. Pero en aquella época, cuando tú te pasabas de 30 caracteres, ya te costaba más. Tenías que mandar otro y otro. Y los poemas de Pablo Neruda no eran de 35 caracteres. Era de mucho más. O sea, que aquí el señor Itiel Arroyo se dejó una pasta en mandarle poemas a Doña Dámaris. Vamos a leer uno. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Mira. Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo. Sin reconocer tu mirada. Sin mirarte. Centaura. En regiones contrarias. En un mediodía quemante. Era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi. Te supuse al pasar levantando una copa de Angola. En Angola. Dice, para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. La paraste con el pecho colorado. ¡Madre mía, Itiel! ¡Pero Dios mío! Pero eso es un nivel... Eso es un nivel... Muy fuerte, muy duro. Dice, te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato. Pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas. Reinándome. Y reinas. Como hoguera en los bosques el fuego es tu reino. ¡Ojo! Un romanticón, ¿eh? Dice tu pana favorito. Yo soy más de cantar. Ojo a los poemas de Pablo Neruda, ¿eh? Tremendos, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Mira, el poema 12. Dice, para mi corazón basta tu pecho. Este, 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 este. Este es. Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. He sentí la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mastiles. Y como los mastiles, perdón. Como ellos eres alta y taciturna. Y tiene mandando poemas en Reina Valera en la 1960, ¿eh? Como ellos eres alta y taciturna. Y en tristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran. Y huyen pájaros que dormían en tu alma. Poca broma, ¿eh? Es un romanticón el Itiel, ¿eh? Le enviaba mensajes de Pablo Neruda. Pero yo sé una cosa más. Y es que realmente Itiel le tiraba migas de pan a Damaris. Y así fue el primer contacto creo que tuvieron. No sé si es así o no. Pero a veces Itiel... Sí, poemas de Pablo Neruda. Pero también migas de pan, ¿eh? Ojo, ojo que no... Aquí todo no es oro lo que reluce, ¿eh? La cosa que mucha gente no sabe acerca de nosotros es el beso frustrado. Yo recuerdo que en una de nuestras primeras citas en aquel momento solo nos dábamos la mano, paseábamos juntos durante horas. Pero yo ya tenía el deseo de robarle el primer beso. Y recuerdo que estábamos paseando por un sitio... Ojo lo que ha dicho, ¿eh? Itiel es un ladrón. Itiel es un ladrón. Itiel quería robarle un beso. Itiel, el despiadado, quería robarle un beso. Ahora, eso está bien, ¿eh? Ahora, hazlo tú. Inténtalo tú robar un beso a una chica. Verás que el líder de jóvenes te dice que no. Pero Itiel sí que puede. Eso no es justo, ¿eh? Eso no es justo, ¿eh? Itiel sí que puede robar besos, pero tu pana favorito, por ejemplo, no. Tu pana favorito no puede robar besos. Pero Itiel sí. Ojo, chicos. Ahora, yo tengo una cosa ahí. Itiel, ¿en qué etapa de las cuatro fases del noviazgo, en qué etapa estabas ahí? ¿En qué etapa estabas? ¿Estabas en la amistad especial o ya estabas en el noviazgo? Yo la llevé junto al mar en un puerto bellísimo y todo estaba perfecto para darle el primer beso. Pero yo andaba comiendo chicle en aquel momento. ¿Pero Itiel? Y en un momento del paseo, ella paró, yo paré, nos miramos, nos dimos un abrazo y mientras estábamos abrazados, yo pensé, este es el momento de darle un beso. Pero claro, yo tenía un chicle en la boca. Entonces, lo que hice fue sutilmente, mientras la abrazaba, quitarme el chicle con la mano y tirarlo al suelo. Ella, que es... ¡Itiel tirando! ¡Itiel tirando chicles al suelo! ¡Itiel tirando chicles al suelo! ¡Robando besos! ¡Tirando chicles al suelo! ¿Qué será lo siguiente, Itiel? ¿Robarle el bolso a una abuelita? ¿Robarle el bolso a una abuelita? ¡Itiel, por favor! ¡Itiel el despiadado! ¡Jo, macho! Muy inteligente. Se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Entonces, me alejó un poquito y mirándome a la cara me dijo, ¿qué estás haciendo? Hoy no te voy a dar un beso. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te digo una cosa. Es que Damaris es muy lista. O sea, Damaris, cuando tú vienes, ella ya ha llegado. O sea, es decir, cuando tú vas, ella ya ha llegado. O sea, olvídate. Damaris es muy inteligente. ¡Qué corte, Itiel! Imagínate a Itiel. A tope como una moto, abrazando a Damaris y esperando el primer beso. Quitándose el chicle de la boca y de repente Damaris le dice, ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Tú qué te has creído? ¡Ojo con eso, eh! Y así se frustró mi primer intento de beso. Pero finalmente, por fin, tiempo después, lo logré. Pero eso es otra historia. ¡No! Pero tenés que contarlo. No me puedes contar el beso frustrado y luego no contar. O sea, es decir, te quitaste un chicle, sí, pero ¿qué hiciste después? ¡Jo, macho! Eso no me lo esperaba. La cosa que muchos no saben acerca de nosotros es que en la época en la que éramos novios, ella estaba trabajando como enfermera en un hospital, pero yo estaba estudiando Ingeniería Informática en la universidad. En otras palabras, ella tenía dinero y yo no tenía dinero. No tenía un duro. Un pelado. Entonces, siempre que salíamos a pasear, a cenar, al cine, tengo que admitir que durante varios años, mientras yo estaba en la universidad, Damaris pagó absolutamente todo. No pagó ni un chicle. O sea, el chicle que tenía Etiel, el chicle que tenía Etiel en la boca y se quitó y el chicle que se quitó para darle el beso a Damaris, seguramente lo había pagado ella. Seguramente ese chicle lo había pagado Damaris. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Poca broma, ¿eh? Etiel no se podía pagar un chicle. Pero tenía poemas, tenía poemas y Etiel tenía mucho poema. En nuestras citas ella me invitaba a comer, ella invitaba al cine. Ella ponía el dinero pero con la promesa de que yo un día la iba a compensar y preguntarle a ver si lo he hecho. Yo creo que sí, ¿eh? Ojo que aquí, ojo que aquí ha dicho, yo creo que la he compensado como diciendo todo lo que se ha gastado lo he compensado. Habría que preguntarle a Damaris ¿cuánto dinero se gastó en chicles? ¿Cuánto dinero se gastó en cenas, en comidas y en... ¿en qué más? Hombre, te gastas una pasta, ¿eh? Un noviazgo cuesta dinero, chicos. Si no tenéis un duro no os metéis en un noviazgo porque cuesta mucho dinero. Aquí, en chicles solamente Damaris yo no sé si ha recuperado Etiel, ¿eh? Poca broma con esto, ¿eh? La séptima cosa que muchas personas no saben de nosotros es que ya siendo novios empezamos a utilizar algunas palabras cariñosas para referirnos el uno al otro. Importante esto, ¿eh? Y esa palabra cariñosa que muchos no saben es la palabra teso. Nos llamamos... Qué vergüenza decir esto. Nos llamamos teso, que es el disminutivo de tesoro. Sé que suena muy cursi, sé que suena un poco ridículo, pero es la manera en la cual nos llamamos desde que somos novios. Pero a ver, a ver, a ver, por favor, a ver, teso, es la primera vez, es la primera vez, mira, yo tengo unos amigos, tengo unos amigos que se llamaban Bebotes, y yo eso es, en el top cursi es más o menos, a ver, mi mujer a mí me llamaba Acuchipú, no sé por qué, porque parejo un osito y tal, no sé, pero yo, o sea, yo te digo algo, teso, teso, de tesoro, o sea, yo me imaginaba otra cosa, pero teso, de tesoro, teso, teso, si parece que se está llamando a un perro, tío, es un nombre que perfectamente le puedes poner a un perro, teso, pero qué, pero qué palabra es esa, teso, teso, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, después de leer los poemas de Pablo Neruda, le podía haber llamado otra cosa, ¿no? ¿Teso? No, 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 eso no es original, ni es cursi, eso, eso no, o sea, eso no está catalogado, eso no está catalogado, eso no está catalogado, teso no está catalogado en ningún, en ninguna abriviatura cariñosa, teso no existe, teso no existe, como Papá Noel, no existe, a nadie se le ocurre, originalidad, es por ejemplo, pues que tú, es como si ahora, Neru, ¿te imaginas? Neru, de Neruda, no, a ver, es como por ejemplo, a ver, Kari, Gordi, no sé, ponerme en el chat así, apodos o algo cariñoso, no sé, es que no se me ocurren ahora, pero, amor, no sé, a ver, a ver, apodos cariñosos, ya verás tú que teso no sale en ningún lado, voy a buscarlos, dulzura, ternura, osito, osito, bebote, yo tenía unas oíos que se llaman bebotes, bebotes, ay mi bebote, y eso ya me parecía ya, bueno, en el límite, pero bien, peluchín, peluchín, pero teso, suave, mi trébol, cara de ángel, ojito, es que también, uff, que también, los apodos de novios, eso es para hacer otro, 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 jolín, cookie, peque, reina, tierna, flor, joyita, corazón, mi vida, cielo, cariño, pero teso, pero teso, y, este señor es vuestro ídolo, o sea, este señor es, el poeta que ha sacado a manos para valientes, y llamaba, se llamaban teso, uff, papá, que decepción, ¿eh? ¿Cómo estás? Es broma. He hecho mucho de menos, teso, ¿cuánto te amo, teso? No, no puedo seguir escuchando esto, tío. Es nuestra manera cariñosa de referirnos, teso, diminutivo de tesoro. La octava cosa que muchas personas no saben acerca de nosotros, es que Damaris literalmente me cambió el look. Yo todavía recuerdo siendo novios, ella no aguantaba la manera en la cual yo me vestía y me veía, porque yo llevaba pantalones anchos, militares, iba con el pelo rapado, y aunque ella estaba enamorada de mí, creo yo que por mi corazón, una skinje, apasionado por Dios, una skinje, ella dijo, querido, vamos a tener que hacer algunos cambios en tu estética, y literalmente un día agarró la ropa de mi armario, la tiró y dijo, vámonos de compras, y por primera vez, fui de compras con ella, y me cambió la estética por completo, me ordenó que me... Ay, se ve bien, en esa foto y tiel se ve muy bien, la verdad, o sea, dice, eso está mal, el cambio físico, a ver, está mal el cambio físico, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto es otra pregunta, esta pregunta me gusta, esta pregunta me la voy a apuntar, ¿está mal cambiarle el físico al novio? ¿o a la novia? A ver, no está ni bien ni mal, o sea, es una cosa de, yo creo que de agradar, yo creo que tiene que salir de uno, oye, si a ti te gusta que yo me peine así, o me viste así, pues, pues lo hago, yo no creo que está mal, siempre que sea para agradar a esa persona, otra cosa es que tú te viseras como tú quieres, porque tú piensas que así estaría mejor, porque quieres ligarte a otras, o quieres ligarte a otros, eso sí que está mal, y de eso nadie habla, ¿eh? Lo que tienes que hacer es vestirte, y peinarte, y asearte como a tu chica le gusta, eso no es nada malo, y viceversa, eso no es nada malo, como muchos dicen, bíblicamente, ¿está bien o mal? Ojo con eso, y me enseñó a peinarme, como me peino hoy en día, yo no tenía ni idea, Damari le enseñó a usar la plancha, y ella me enseñó a peinarme con gomina, me cambió el look absolutamente, incluso tengo que admitir, aquí delante de la cámara, que ella me hizo algunas cositas de estética, por ejemplo, arreglarme las cejas, que si hay algo hermoso en mí, es gracias al trabajo que Damaris hizo, la novena cosa, que muchas personas no saben acerca de nosotros, es que Damaris, también me enseñó a comer bien, yo era un desastre, escúchame, era un desastre comiendo, solo comía cuatro cositas, las cositas que me gustaban, frituras, arroces, pasta, pero nada de verdad, a mí algo que me sorprendió, la semana pasada que estábamos allí, charlando y demás, y Damaris le peló un poco de fruta y tal, y Tiel se comía la fruta, dice, es que le tengo que recordar que coma, porque se olvida de comer, y Tiel se olvida de comer, y Tiel se olvida de comer, pero tiene una mujer que lo cuida a la perfección, maravilloso. Daniel dice, historia real, un hombre desarreglado se enamoró de una chica, y cuando se enamoró de ella, él se echaba a colonia, vestía de forma más aseada, ¿qué creen que fue? ¿el amor a ella? Quería verse bien para ella, hombre, claro, es que es lo lógico, es que es lo suyo, si no, si fuera al contrario, sería algo muy extraño. apenas nada de fruta, todo lo que fuese verde, no me gustaba. Tengo que admitirlo, estaba muy mal educado, en el asunto de la comida, y ella me dijo, eso no puede continuar así, y en el noviazgo, ella me dijo, si no empiezas a comer verdura y fruta, no te voy a besar. ¡No! Y tengo que admitirlo, me amenazó con no besarme, si yo no comía, entonces aprendí a comer bien, porque deseaba besarla, entonces ella me daba a comer, ensalada, me daba a comer... ¡Ojo! O sea, Damani le decía, cómete el brócoli, o no me besas. O sea, Itiel está maltratado. ¡Itiel está maltratado! ¡Free Itiel! ¡Free Itiel! O sea, Itiel está maltratado. Itiel le dice, No da mal y le dice a su mujer, cómete el brócoli, o hoy no me besas. Cómete esta zanahoria, o hoy no me besas. Cómete la ensalada, o hoy no hay beso. Poner en el chat, Itiel el brócoli, por favor. Itiel el brócoli, por favor. Ponerle en comentarios, si vais a vídeos de su canal, ponerle, Itiel no te olvides del brócoli, por favor. Itiel, el brócoli, por favor. Recordarle a Itiel que tiene que comer todos los días brócoli, si no, no hay beso. Esto es fuerte, ¿eh? Comer verdura, me daba a comer fruta, y por mi amor a ella, y por mi deseo de poder besarla, yo aprendí... A mi mujer me hace eso, y aún... Y no la beso, o sea, yo digo, el brócoli o yo, y yo digo, o sea, no, no, el brócoli o... Nada. No, 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 el brócoli o yo, no. Eso, que no, que no, que no, que no, que por ahí no pasó. O sea, el brócoli, o sea, es que eso, eso es fuerte, o sea, eso es fuerte. A comer comida que jamás había comido. Ahora, cuando voy de viaje, soy capaz de comer de todo. Mi madre aún no se lo cree. Eso es mentira, cuando va de viaje, como no hay beso, que no está Damaris, Itiel no come brócoli. Cuando veáis a Itiel predicando en cualquier sitio en Latinoamérica, Itiel no come verdura, Itiel no come verdura, Itiel solo come verdura delante de Damaris en su casa, solo come brócoli ahí, fuera de ahí, no come nada, solo come carne. Hacerme caso. Itiel solo come brócoli en Bilbao. Porque mi madre decía que yo era muy mal comedor, pero gracias al amor de Damaris, a su paciencia y a su chantaje, pero que no aprendí a ser un mejor comedor. La décima y última cosa que muchos no saben acerca de nosotros. O sea, escúchame una cosa, es que perfectamente, con esa actitud, yo estoy seguro de que Itiel ha dormido alguna noche en el sofá. O sea, Itiel ha tenido que pasar noches en el sofá. Seguro. Seguro. O sea, eso hay que preguntárselo. Dice tu pana favorito, se podría decir que Damaris manda en la relación más. Eso lo he experimentado, es cierto. O sea, yo he visto un poder sobrenatural en Damaris. He visto un carácter predominante, como la variante Omicron. Es predominante, como la última variante. ¡Ojo! Damaris es predominante como la última variante, poca broma con eso. Es que desde que fuimos novios, desde el primer momento, tuvimos un noviazgo con propósito. Yo recuerdo esto como una de las mejores decisiones que tomamos. Habéis visto que Itiel habla cosas como para engancharte y tal y ahora te da el mensaje. Ahora dice ahora voy a hablar de cosas serias, ahora voy a... Después del brócoli habla, habla, ¿verdad? Ahora que ya te tiene tu atención que te da ojo a esto. Un anillo para ella y un anillo para mí que ponía... El anillo es que está hablando de que ahora viene el anillo de tal... A ver, a ver, espera. Mi destino. Mi destino. No ponía Teso. No ponía Teso. Ponía mi destino. Si llega a poner Teso mi destino, yo cierro el directo. Ahora mismo cierro el directo. Cierro el directo. Pero mi destino, bien. Hablaremos ahora de quién pagó probablemente esos anillos. Recordemos que Itiel estaba en la universidad y que todo lo pagaba Damaris. El anillo ponía mi destino. Damaris mi destino, Itiel mi destino. Y siempre que mirábamos ese anillo siendo novios, pensábamos, esto no es un juego, no estamos pasando el rato, sino que estamos construyendo algo, estamos construyendo nuestro destino juntos. Destino que pagó Damaris. Recordemos. Destino que pagó Damaris. Porque todo lo pagaba Damaris. Yo me remito a las palabras de Itiel. Todo lo paga Damaris. El anillo lo pagó Damaris y le dijo este anillo lo pago, pero hoy come brócoli también. O sea, cuando yo le regalé el nuevo anillo, el anillo de la pedida, aún así decidimos conservar esos anillos. Él, espera, 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 espera. Aquí viene la clave. Los anillos, los anillos de mi destino los pagó Damaris. Los pagó Damaris. Pero luego Itiel le regaló un anillo de compromiso. Yo creo que los anillos de Damaris eran más caros. Estoy convencido de eso. Lo tienen que enseñar un día. Mira la cámara, mira la cámara, siempre me confundo, de cara Damaris, siempre que digo cara a Damaris me confundo. Mira la cara de Damaris y mira la cara de Itiel. Itiel ese día ha besado a Damaris y Damaris está contenta porque Itiel ha comido brócoli. Poca broma con esto. Itiel está contento, ha besado a Damaris, Damaris está contenta porque Itiel ha comido brócoli. Esto nos da una enseñanza. En la pareja siempre para estar contentos hay que haber, o sea, tiene que haber un intercambio. Yo hago algo y tú haces algo. Entonces, aquí en esta foto Itiel dio beso, Damaris vio comer brócoli a Itiel. Estoy convencido. No me cabe duda, eh. Siempre mirando hacia un destino común que nos acompaña hasta el día de hoy. Y bueno, estas han sido las 10 cosas que probablemente no sabían. Yo creo que podían ser muchas más, eh. Más de 10, seguro. Me siento un poquito avergonzado por haberos confesado algunas cosas, pero espero que lo... A ver, un poquito avergonzado tienes que estar, o sea, que te pague todo tu mujer y encima llamarle Teso.